Amigas y amigas de Prensa Opal, para todas sus plataformas, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter. Ya estamos en la tercera conversación, conversaciones indirectas, en este ejercicio de comunicación popular, sin antes dar un saludo de feliz 2021. Ya vamos a cambiar un poco la semántica, a lo mejor de que feliz año, ¿no? Año de resistencia, año de lucha, año de aguante también. Y queremos partir este año con una noticia que se nos aproxima pronto ya, que nos va a quemar ligerito en estos días. Hemos invitado a dos chicos de la Asamblea de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la ACES, para que nos hable un poco del tema de la, se nos aproxima la prueba de la transición universitaria, la famosa ex PSU. Y hemos invitado hoy día a nuestras conversaciones indirectas, vamos a tener en pantalla ahí a Marco Favre y a Catalina Garay. Ellos son los actuales voceros de la ACES. Gracias chicos por todo el trabajo que han hecho, o sea, no es la primera vez que lo hemos dicho. Reconocemos ustedes las nuevas sabias, todo el apañi que le han dado a este... No, no del 2019, desde mucho antes. El 2019 explotó esto, pero ustedes dieron el puntapié inicial y de eso estamos absolutamente claros. A lo mejor había otros dirigentes, pero ustedes estaban ya ahí. Así es que queremos, antes de abordar el tema de la prueba de transición universitaria, díganme primero, no sé, Marco, ¿qué pasó con... Hace diez días atrás ustedes se tomaron el DEMRE, que es el Departamento de Evaluación y Medición de Registro de Educación. ¿Tuvieron alguna respuesta con esa toma? ¿Hubo algo? ¿Algún, no sé, la directora, creo que el de Honor Varas, alguna carta, algo? Cuéntanos. Sí, o sea, en verdad nosotros no nos fuimos a tomar el DEMRE para exigir respuestas, respuestas concretas, en verdad, a las demandas que habían sido levantadas, bueno, hace ya más de una década, pero además habían sido afirmadas con fuerza durante enero de este año. Y en ese sentido no habían sido respondidas hasta mitad de año y tampoco el gobierno se había querido hacer cargo de la situación y las problemáticas a los estudiantes durante la pandemia, que yo creo que es una realidad que vimos como constante en varias situaciones, como por ejemplo en el abandono de parte del Estado hacia las culturas, del abandono de parte del Estado hacia el pueblo en general, cuando llega súper tarde a una problemática en el fondo de hambre, de que el pueblo no tenía qué comer, con unas cajas que al final y al cabo no tenían alimento suficiente, al final era prácticamente una burla, el cómo se entregó, el cuándo se entregó y el qué contenía. Entonces, y en esa misma línea nos hicieron cargo tampoco de que los estudiantes de todo el país pudieran acceder efectivamente la educación, como ni con computadores, ni con internet y tampoco de su alimentación. Entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, se lo planteamos en agosto en una reunión que nos invitaron para hablarnos, como que nos invitaron para hablarnos de lo maravillosa que es según ellos la nueva prueba y el nuevo sistema de admisión. Pero claro, nosotros también le decíamos como hoy en día hay problemáticas urgentes que son necesarias de resolver y ustedes no se han hecho cargo. Entonces le fuimos a decir en sus caras aquello y hasta el día de hoy no habíamos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces tuvimos que llegar a hacer esta acción para poder exigir, para poder demandar y para poder denunciar el abandono por parte del Estado. Y en verdad la única respuesta que recibimos después de la toma fue represión, fue un desalojo muy violento en donde se golpearon, se zamarrearon, se le dislocó el hombro a un compañero, se le esginzó la mano a una compañera, se dejó con golpe y detiene varias compañeras. Y también en ese sentido, bueno, se vivieron varias situaciones irregulares y que en verdad fue la única respuesta que recibimos por parte de este gobierno, que fue en el fondo la negativa, a querer avanzar hacia el acceso universal y a querer avanzar en el fondo a asegurar el derecho a la educación a todos y todas. Pero a ver, Catalina, ¿ustedes esperando la respuesta hubo por lo menos algo protocolar, algo por escrito que les digan en la interna a ustedes, miren, de acuerdo a las demandas que ustedes tienen, ¿le hacen llegar a ustedes, les hace alguna carta, algo formal, nada? No, nunca se nos ha hecho llegar nada, incluso desde la reunión que menciona Marcos, que se le invitó, nosotros dejamos claro de que también se cortó el plazo del diálogo, se cortó el plazo cuando nosotros íbamos a entender sus situaciones porque nunca han entendido ellos la situación de los secundarios. La única respuesta que recibimos fue después un pantallazo que subieron como de una conversación del Marcos intentando como invitarnos a como a otra instancia más, entonces es casi una burla también como que ese tipo de conversaciones más personales como que se intentan ocupar en este tipo de instancias. Parece que es una mecánica permanente que han utilizado el actual gobierno, no solo el actual gobierno, los gobiernos de este también. Marcos, ustedes están planteando para ya este año 2021 boicotear nuevamente la prueba de transición universitaria. Es así, además, ¿cómo recogen ustedes las críticas respecto a eso? A lo mejor porque dentro de todo también hay críticas por parte de algunos apoderados. ¿Cómo recogen eso? O sea, en verdad ahí es complejo porque el llamado que hemos hecho este año no ha sido precisamente al boicot y en verdad eso es lo que han tratado de incentivar los medios, disfigurando, como también tocando en el fondo las declaraciones que hemos dado, porque claro, nosotros entendemos que es un contexto distinto en el cual también hay mucha presión hacia las familias, hacia los propios compañeros y compañeras que existe la urgencia para poder entrar a la educación superior. Pero también entendemos que hay muchos compañeros y compañeras que no pueden seguir esperando en el fondo 10 años más a que a la autoridad se le ocurra por fin avanzar hacia el acceso universal o dejarlo de entrar, porque en el fondo serían 10 generaciones más que no podrían entrar nuevamente a la educación superior y que nuevamente verían vulnerado su derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, el llamado que hacemos es evidentemente a solidarizar, empatizar con estos casos de compañeros y compañeras y también vienen a movilizarnos más allá de cuál sea la acción en sí misma. O sea, nosotros sabemos, al igual que el año pasado, que todas estas acciones de boicot, no boicot, qué tipo de movilización se hace, son decisiones propias de cada uno de los establecimientos y sedes. Entonces, claro, como se ha hablado mucho de esto de que la haces bien a imponer, cuando en verdad nunca ha sido así, nosotros levantamos un llamado y son los propios territorios quienes responden a los llamados que se van haciendo. Entonces, el llamado que hacemos este año a la movilización y organización para denunciar esta situación que estamos pasando hoy en día los y las estudiantes secundarias y secundarias, y que en verdad no es tan solo de ahora, sino que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y que también va en esa misma línea de que, claro, nos dicen que están trabajando una nueva prueba de transición, que los cambios demoran tiempo, pero no han mostrado ningún tipo de gesto, ni siquiera para tratar de demostrar que están avanzando hacia el acceso universal, sino que siguen con sus lógicas de querer seguir segregando, discriminando, dejando compañero y compañera fuera, al final y al cabo. Ya, mira, si no me equivoco, el año pasado a ustedes se les aplicó la Ley Interior y Seguridad del Estado. Bueno, ya nos extraña ya cómo han actuado las acciones represivas, no solamente con menores de edad. Creo que este gobierno se supera a sí mismo, nada más. Bueno, Catalina, respecto a este tema de una posible boicot o no boicot o llamar a manifestaciones, ¿ustedes tienen algún vínculo además con, en algún momento pertenecieron a la unidad social? Está el colegio profesor, está Noma FP, actualmente hoy ya 2021 ya tienen un vínculo con ahí o solamente estudiante secundario. Bueno, sí, durante el año pasado nosotros fuimos parte en un momento de unidad social hasta que vimos ciertas intenciones, también vimos ciertos tratos hacia nosotros y nosotras, bueno, hacia compañeros que participaban directamente de ese espacio, en donde hubieron malos tratos, formas que no nos gustaron, predicciones tampoco que no iban en la línea de nuestro trabajo. Decidimos salirnos, en donde también hicimos una campaña, pero hoy en día, bueno, como el trabajo que tenemos y hacia donde nosotros nos proyectamos a trabajar más adelante es con las asambleas territoriales, en conjunto con las organizaciones sociales, en conjunto con el mismo pueblo, porque sabemos que hoy día no se puede hablar nunca más sin el pueblo y a espaldas de ellos, como lo hizo Unidad Social, sentándose también en la mesa con Blumen, también con el acuerdo de paz de quienes también decidieron presionar al mismo pueblo, firmando un acuerdo por la paz cuando nadie quería paz, en verdad. Y bueno, nuestro trabajo está con lo secundario y la secundaria, dentro de todos los establecimientos educacionales, dentro de las mismas asambleas territoriales, las cuales hemos levantado trabajo en conjunto y hemos podido acompañarnos en este proceso que ha sido duro durante la pandemia, al igual que con las organizaciones sociales. Mira, yo creo que la siguiente pregunta o reflexión que yo tengo, yo creo que va para ambos. ¿No sienten ustedes? Yo tengo un dibujo, tengo una idea, no sé si ustedes me la van a corroborar o acompañar. Yo creo que algunos dirigentes políticos o subsecretarios en un momento los menospreciaron a la ASES, antes del 18 de octubre, creo que antes, los menospreciaron, los miraron como a estos cabros chicos. Ojo, acuérdense que hubo un subsecretario que les dijo, cabro, esto no prendió y hoy por hoy lleva agua a su molino y quiere ser constituyente. ¿Cómo ven ese ejercicio? ¿Estoy tan equivocado o no? O sea, yo creo que tiene que ver mucho con el tema, en verdad, del adultocentrismo que está presente en nuestra sociedad hoy en día y que, bueno, que se repite igual históricamente. O sea, yo creo que incluso dentro de esos espacios como fue Unidad Social se repetía también. O sea, nos trataban en el fondo como de pendejos, como de que no sabíamos, no entendíamos nada, cuando en verdad nosotros creemos que al revés, que ellos son los que no estaban entendiendo y comprendiendo y que no están a la altura de las situaciones que estaban pasando. Entonces, claro, es un poco muy desde el adultocentrismo, es el creer que por tener más edad sabes más que el resto, que tu opinión es más válida, cuando en verdad vivimos una realidad muy similar. Entonces, como que evidentemente, y los paradigmas que van planteándose a lo largo de los años son otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso fuimos tan criticados y también por otra parte, porque los secundarios y secundarios históricamente nos hemos movilizado y de mil maneras. Como de todas las formas posibles, le hemos aplicado. Hemos sido como también de los actores que más hemos utilizado también la autodefensa en contra de los PACO, en contra de la REP, pero como cuando iban a, por ejemplo, a desalojar los liceos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también eso era lo que pasaba desde antes. Como un poco esto del no es la formismo que existía y que, bueno, que sigue existiendo hasta hoy. Y que esos sectores son los que nos apuntan con el dedo y nos dicen, claro, violentos, cuando en verdad ellos son los que respaldan todas las actitudes violentas de este gobierno, de las instituciones de por sí, del sistema en su conjunto. Mira, me quedo con el término que ocupaste, adulto centrimo. Por favor, adelante, Catalina. No, sí, sí quería agregar algo muy, muy cortito, que en general igual el movimiento estudiantil y el secundario, la secundaria y la secundaria, estaba muy estigmatizado y siempre se trataba violento. Igual como un año antes del 18 de octubre, no podemos olvidar cuando se apuntaba con el dedo hacia los compañeros que estaban con overoles blancos, defendiéndose en contra de la represión contra carabineros. Y también como en ese proceso se saca una segura, también que fue algo muy fuerte para los secundarios y la secundaria en algún momento, en donde le daba la potestad a los directores y directoras de poder expulsar a cualquier persona. Y también siendo que esto sería como una nueva ley que también tiene cierto objetivo y que es para ciertos secundarios y secundarias, como lo ha sido siempre la represión. Entonces, quería agregar solamente eso de que al final el secundario igual da vuelta como todo ese proceso porque también como es algo que siempre afirmamos de que el camino era en las calles y era la autodefensa organizada también en todos los sentidos. Mira, tengo otro ejercicio en mente para ambos igual. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo visualizan que hoy por hoy hay diputados, que están en la Cámara de Diputados obviamente, pero que en un momento fueron primera línea en el movimiento estudiantil, secundario o universitario? Bueno, creo que se saltaron, no sé, un paso desde la universidad, al Congreso, ¿les faltó algo? ¿Cómo lo ven? Porque yo creo que la sabía de ustedes nos puede enseñar a... Yo tengo mi versión, pero es la mía, quiero saber la de ustedes. O sea, yo creo que es que se vendieron al sistema al fin y al cabo, que es lo más fácil de poder hacer. En el fondo, el querer fijarse ahí, el creer que en la institucionalidad va a estar la solución y también sacar ritos como para sus propios partidos, para sus propias personalidades. O sea, yo creo que el ejemplo más claro ahí es Boric, que desde siempre ha creído en el fondo ser como el líder supremo, como alguien que entiende más que todo el mundo. O sea, es cosa de ver nomás sus declaraciones de que él supuestamente arriesgó todo su capital político para un gran acuerdo para Chile. Cuando en verdad sabemos que el acuerdo por la paz es solo un acuerdo que vino a garantizar la impunidad a Piñera cuando es un acuerdo que no vino a responder las demandas. O sea, entonces en ese sentido, claro, yo creo que los mueve mucho su ego y que no están en el fondo buscando el bien necesariamente del pueblo, sino que de ellos, de sus partidos, de sus bolsillos también. Porque también, bueno, todos esos partidos también han sido administradores y profundizadores del modelo. Entonces, y han sacado también beneficios propios de una u otra forma. O sea, como que yo creo que toda la concerta, incluso el sector del Frente Amplio, que se asemejan más a la concerta que a la izquierda, como se dicen ser, no, pues han sacado mucho más reto de este sistema y también de la priorización de la gente. O sea, yo creo que es cosa de ver nomás cómo están hoy en día. Y tú, Catalina, creo que concuerdas con él, ¿no? Sí, concuerdo totalmente y también va por como los beneficios personales y en donde es que decidimos también, por una parte, seguir exigiendo, pero también donde empezamos a construir, como hoy día, no sé, el camino siempre que ha tomado como, como esto antiguo, como líderes secundarios y secundarias, fue el dejar también de construir y pasar a exigir al gobierno como desde dentro, pero no le salió el juego también, donde se vendieron, se entregaron como al pueblo y también fue un defraude y también fue una excepción para los secundarios de ese tiempo y para el movimiento como que siguió hasta el día de hoy, como hoy día no son aceptados y se puede ver claramente como por el camino que eligieron y dejaron dejar de construir y ahí es donde nosotros seguimos en el mismo camino siempre, pues construyendo la sociedad que creemos, porque por más de que hemos exigido y sabemos que el gobierno tiene que cumplir con condiciones mínimas, mientras no lo hagan nosotros también nos vamos a defender y también vamos a empezar a organizarnos en cuanto a eso y se puede ver como con las ollas comunes, con crear espacios seguros para las mujeres, la disidencia, se puede ver como la gente salía de noche a cuidar su pobla porque sabía que los médicos no cuidaban, entonces yo creo que fue por ahí donde ellos decidieron como cambiar de rumbo y decidieron como que, donde iban a construir, apuntaron mal el lado donde querían hacerlo al final. Perfecto. Mira, yo como reflexión, escuchándolo a ustedes, me da la sensación, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en este año escolar, que fue distinto, no entendemos, el único repitiente parece que fue el ministro de Educación, pero ahora es el momento que si quedó algo en el tintero, si quieren agregar algo, por favor, Marco y después Catalina, expláyense en lo último, en lo que ustedes quieran, que hablen lo que yo no pregunté, lo que nosotros no sabemos, la interna que quieran, que se masifiquen, por favor, chicos, adelante, con lo que ustedes tienen conveniente. Sí, o sea, yo creo que acá lo fundamental, y que creo que ya lo dijimos, pero es como recalcar en aquello que creo que es súper importante, que es que el gobierno no se ha hecho cargo, y bueno, tampoco ninguna de sus instituciones, ni del Estado, ni del Congreso, de las responsabilidades que deberían tener. No se han hecho cargo ni de los estudiantes secundarios, ni del área de la cultura, ni de los madres, ni de los padres, ni de, en verdad, nadie del conjunto del pueblo no se han hecho cargo de la clase trabajadora, no se han hecho cargo de la salud, ni tampoco de los trabajadores de la salud. Entonces, claro, que hay una serie de demandas que todavía siguen vigentes, que están sobre la mesa, que sabemos que no pueden esperar hasta que esté listo la constituyente, que también sabemos que hay un montón de trabajos ilegales que están hechas en el fondo para el beneficio de los más poderosos, que no está hecha medida del pueblo, que no está hecha para que, en el fondo, nos termine beneficiando a nosotras. Entonces, ahí sabemos que la única solución y la única forma de poder conseguirlo, efectivamente, es la presión en las calles. Y yo creo que por eso mismo pasa el tema del acceso universal, que es algo que venimos exigiendo, que, en el fondo, no va a suceder, como nos plantean los fachos, por el diálogo, en el fondo, entre nosotros y ellos, porque no tenemos nada que dialogar, porque no tenemos nada que negociar, porque, en verdad, no tenemos nada que perder nosotros, nada que entregar, sino que todo que ganar, en verdad, porque acá ha sido tanto lo que nos han quitado que no tenemos nada en estos momentos que, con lo que sentarnos a negociar, más que, en el fondo, nosotros mismos, nuestra propia dignidad, y nosotros no vamos a transar nuestra dignidad, en el fondo, y tampoco la de nuestros compañeros. Entonces, eso, como él llamaba, a movilizarse, a generar empatía, a empatizar con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y, claro, si es que no queremos movilizarnos para, como durante la prueba, se pueda hacer igual después, antes, entonces, en ese sentido, como que no hay excusa para no movilizarse, y para no comprender la situación que han pasado tantos compañeros y compañeras durante este año. A propósito, tú planteaste un tema ahí en la constituyente, Catalina, ustedes, cero visión hacia la constituyente, no le tienen fe, no le tienen confianza, eso está deposando, Marco, ¿no? Sí, en verdad, nosotros no le tenemos fe a este proceso, estamos totalmente, y desconfiamos totalmente de quienes vayan a participar, porque se mantiene parte de la casta política, parte de los mismos diputados y diputadas que han renunciado para poder sumarse a este proceso, que sabemos que tienen sangre en las manos, todo este gobierno tiene sangre en las manos, desde el Frente Amplio hasta la derecha más dura, y no pueden fingir en cuanto a eso. También, hoy día, los independientes no tienen real oportunidad como dentro de este proceso, porque tienen que competir contra listas gigantescas, o tienen que aliarse a algún partido, o estar bajo el alero de alguien que les pueda presentar con un poco más de oportunidades para desarrollarse a la interna. Entonces, en verdad, hoy día, en el centro de la constitución, solo sigue mantener el modelo, solo sigue darnos un poquito, un dulcecito más para quedarnos tranquilos, para fingir que nuestra vida va a seguir bien después de este proceso, cuando no es así, cuando eso no es lo que se veía en las calles, y totalmente es un proceso que no se va a llevar de la mejor forma, porque también está bajo el mandato de Piñera, que no debería haber sido desde el principio así, porque él debería haber salido, debería haber escuchado y tomado, no sé, el ejemplo del expresidente del Perú que haya renunciado, y él, ante tantas movilizaciones y ante todos los gritos en las calles, de la gente, no ha querido renunciar. Entonces, es un proceso del que desconfiamos, porque nosotros sabemos también de que el foco está en otro lado, está en construir realmente el control comunitario dentro de los territorios, dentro de los establecimientos, dentro de construir la nueva sociedad que queremos, y se ha hecho desde el 18 de octubre, cuando nos faltaba algo, le vamos a tener una olla común, cuando faltaba algo, le íbamos a dejar a la vecina, no sé, el pañal que le faltaba a ella, nos prestaba un poco de azúcar, y eso fue entre pura solidaridad del pueblo, y no bajo un acuerdo que trajo este proceso constituyente, pero también entregó a muchos compañeros y compañeras de que también el Estado no se echó cargo. Si ellos mismos los metieron y los encerraron, los privaron de libertad, les cortaron su ciclo educativo a muchos compañeros y compañeras, que hoy día no pueden estar pasando esta fecha como fue la Navidad, como lo fue el Año Nuevo, con sus familias, sino que traba parrotes, porque eso es lo que ha hecho históricamente este sistema, encerrar a quienes se defienden y se movilizan en contra del mismo sistema, quienes critican y no quieren aceptar la realidad que tienen, porque al final es una realidad súper encaminada por este sistema, como consumir nuestras vidas, explotarnos, vivirnos, pero creo que desde el 18 de octubre se dijo ya basta y por eso hubo compañeros que se vendieron como por el acuerdo por la paz y se entregaron, los privaron de libertad. Entonces, no es un proceso legítimo desde el inicio, desde que se firma ese acuerdo y también no le tenemos fe porque sabemos quiénes van a estar ahí y estamos alertos también en cuanto a lo que vayan a hacer si no han respondido ante el pueblo durante un año de pandemia que ha sido durísimo, no creo que lo van a hacer por el futuro de la familia chilena y del pueblo como más adelante entre los mismos que han cocinado este gobierno siempre. Tú dijiste algo muy simpático, nos quieren dar ese dulcecito, ese dulcecito también lo hicieron en los 90, ustedes todavía no nacían y ya habían hecho lo mismo, exactamente lo mismo y hay actuales políticos que están repitiendo ese plato, ese cocimiento que hicieron en esa cocina ese 15 de noviembre. Chicos, les agradezco, fueron absolutamente claros, gracias por darnos este tiempo, este 2021 vamos a cambiar un poco la semántica como les decía al principio, es de aguante y resistencia, Maya, el feliz año y todo, aguante resistencia a ustedes, nuestro reconocimiento a modo de prensa opal hacia ustedes, hacia el puntapié inicial que iniciaron, que dieron, yo sé que son hartos años, han pasado bastantes generaciones, que se masifique para nuestros medios populares, nosotros pertenecemos a los medios populares en resistencia, esta información se va a masificar, se va a difundir, así que agradecido de haber acompañado en estas conversaciones indirectas para Prensa Opal. Chicos, muchas gracias, suerte para Catalina, suerte para Marcos, también agradecidos. Adiós. Adiós. Adiós.